Hay un dolor en el poema que procede de la tierra y se arrastra. Hay un dolor en el poema que yace junto a mi soledad de mujer. Hay un dolor en el poema porque nunca seré la máquina que funciona con las palabras. Cumplo treinta y cuatro años y me pregunto por la semilla y las ruedas del hambre del hombre. En mis manos la ternura de las palabras. Atada a la voz, vuelo más alto que todas las mentiras del amor por las calles oscuras. En el labio de la tierra y el horizonte de las raíces nazco para siempre. 1. ¿El odio? ¿Qué será? ¿El movimiento de matar todo lo diferente también de mí misma? A veces tengo miedo de la congoja. Esos hombres, esas mujeres a la vez muertos y vivos. Me recuerdan los siniestros caminos de la pradera y también los siniestros rayos de la esperanza. Este hombre mío es solitario. Esta mujer mía es social. Los dos unidos, los dos unidos invencibles. El pan cotidiano se viste de mar. La exquisitez me parece basura y a veces me puede el horror de celebrar el nacimiento de los muertos y también el horror del horror. Para algunos, una posibilidad especular dolorosa. Para otros, el origen del organismo. El origen de la vida de un hombre. Escribir, una profesión incontenible. El objetivo no es vivir. El resultado es vivir. 2. No me importa si vivo o si muero. ¿A quién le importa el dolor prontuario? La brisa de los anaqueles, los puertos taciturnos. Si lo que nos pertenece es la muerte. Lo único propio. 3. ¿Y la vida? ¿Y la mar en calma? ¿Y la calma tensa? ¿Y el brote pictórico? ¿Y el caleidoscopio de la arteria? ¿Y la saturación constante? ¿Y la densidad del alma? ¿A nadie le interesan? Quizás por su inapropiada prontitud. Por su prisa eslava. O por su original rastro melancólico. O por su original rastro melancólico. ¿Y la vida? 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 clavados por el signo de puntuación ateridos por frases escritas que aún transitan en los anaqueles que me recuerdan